¿Qué estabas buscando? Seguramente no buscaste debajo del asiento Se acabó el tiempo Estamos de regreso Más de la cuarta marca la quinta etapa de De nuevo en la mañana Por la Mega Son las 7 en punto y continuamos De nuevo en la mañana por la Mega Por la Mega Miren el Capriles Enrique Capriles Radonsky Enrique se separó Del cargo como gobernador Del estado Miranda, eso fue ayer Hay testigos, hay fotografías Hay video, no necesitamos que Lucas Rincón lo confirme No hace falta, no hace falta Se separó Todos lo vimos Algunos temen Es importante aclarar esto Algunas personas temen que La salida de Capriles De la gobernación Deje algunas cosas pendientes Deje algunas cosas pendientes Tal vez algunas personas Claro, con toda seguridad Encontraron en Enrique Un sujeto accesible Una persona que Claro Que estaba preste y visitando Y moviéndose por todos lados Buscando resolver situaciones Presentándose En lugar de los De los acontecimientos Exactamente Para palpar realmente Ese tipo de atención Bueno, que le llevó De la alcaldía ¿Cuántas veces fue alcalde? ¿De Baruta? ¿Tres veces? Sí, oído Y luego a la gobernación Dos veces Y luego a la gobernación De Miranda Este tipo de cosas Que la gente reconoce Y luego el voto Refrenda Bueno, hay personas Que piensan que tal vez Con el desprendimiento De Enrique Del tema de la gobernación De Miranda Puede que deje alguna cosa Oye, por favor Lo que necesiten Cualquier cosa Que les haga falta No duden en escribir Arroba Miguel Arias S Sí, gracias No lo duden Por un segundo Sí Oye, cualquier cosa Yo lo puedo consolar Cualquier gestión Cualquier gestión Que ustedes miran Cristianamente Ustedes le escriben Arroba Miguel Arias S Sí, sí, sí Él se va a tomar el tiempo Yo, claro Claro, claro Yo los ayudo Sí, sí, sí Yo tengo el teléfono De Carlos Cari Yo lo voy a llamar Mira, Carlos Tienes esto aquí pendiente Tú sabes Para tu próxima campaña Que eres el candidato Claro, está claro Que eres el candidato Para la gobernación de Miranda Para las elecciones Ahora, fíjense algo De nada, Carlos Esto fue ayer No hay registro fotográfico No hay registro fotográfico Del momento en que Capriles Juramento a la gobernadora De apellido Delia Delia Apóstrofe Elia Delia No hay registro De ese momento en que él Oficialmente le traslada a la banda A la gobernadora encargada Efectivamente Lo que están pensando El planeta Venus Se atravesó en la foto Se atravesó en la foto Oye, pero Qué inoportuno el planeta Venus Es que pasa lento Es que pasa muy despacio Muy, muy lento No sé No sé Es del Claro, se debió dejar tiempo Tratando yo abrigo el nombre ¿Qué cosa? Ajá, ella se llama Adriana Delia Delia Ajá Adriana Delia Adriana Delia Adriana Delia De apóstrofe Elia Delia De Elia Sí, sí El punto es que bueno Pues nada Así Sí, sí, sí Ahora Capriles Hice un comentario ayer Muy peculiar Durante el acto ¿Cómo fue? Ajá, el acto Dijo algo más o menos Como lo siguiente A ver, ¿cómo fue que dijo? Dijo, ajá Haciendo referencia A su contextura física Sí Enrique Comenta Dice Llegué flaquito Y flaquito me voy Eso, eso lo dijo ayer Llegué flaquito Y flaquito me voy Ahora Qué diferente suena Con una coma Llegué flaquito Flaquito me voy Sí, el poder de una coma El poder de una coma Sí, señor Eso es como cuando dice Flaquito, flaquito Me voy Claro Es totalmente distinto Eso es como por ejemplo Dice Aprueben la ley de protección animal Entonces agarró a una persona Y antes de parar al animal Puso una coma Y dice Aprueben la ley de protección Coma Animal Eso pasó con una canción De Soda Stereo Cuando le pedí una vez A un operador Le dije Ponen la canción animal Y era la canción animal Que era así Se llama la Esa es la importancia De Exactamente De la entonación Y de la coma De la entonación Sí Esto Miren algo El tema de las De las prisiones No solamente Venezuela En el mundo entero Es un tema Un tema delicado De hecho yo recuerdo Creo que era A&E A&E Mundo Que alguna vez Transmitió Un especial Sobre Sobre la violencia En las prisiones En uno de esos programas Yo leí que Cerca del 20% De todos los presos Del planeta Están en Estados Unidos Es una cosa increíble La cantidad de prisiones Que hay en Estados Unidos Bueno Precisamente Y aprovechando La reciente aparición De estas discotecas Sí De los bares De los circuitos De motocross Piscinas De los circuitos de motocross Canchas de bowling Sí Cinco salas De cine IMAX No puede ser Soy un poco exagerado Me parece Dos tiendas Por departamento O sea que está Broma Tiene punto de venta Bueno lo que le falta Es estación de metro No me extrañaría No me extrañaría Que tuvieran puntos de venta Y todo eso Bueno resulta que Hay un comunicado Que hemos recibido En forma anónima Ajá Y lo envían Los precios del mundo Las últimas noticias Sobre la situación Carcelaria en Venezuela Ha dejado perplejo A propios y extraños Debido a distintas Y muy variadas Ofertas de entretenimiento Que gozan los internos De algunos recintos Judiciales del país Presos de todo el mundo Han dicho Me encarcelaría demasiado Al conocer tales comodidades A continuación Tenemos el testimonio Del presidente De la organización De países exportadores De presos Increíble Las cárceles En Venezuela Discoteca Pista de motocross Bares Ahí quisiera pagar Yo una cadera Perpetua Imagínate Sería una rumba Perpetua Toda la película Que se han filmado De fuga Espectaculares De penitenciarías En Venezuela Sería lo contrario Todos haciendo Lo imposible Por entrar a la cárcel Si en Venezuela Se quejan De retardo procesal Aquí en Estados Unidos Tenemos retardo En tener Esas cosas En los penales En estos días Me comunique Con el chacal Y le dije Are you crazy man Tienes que pedir Tradición Le dije Nosotros Los integrantes De organización De países exportadores De presos Somos partidarios De que a Venezuela Me iría demasiado Es más Estamos organizando Para este verano Un frisian spring break Allá nos vemos Hablaron los reos Del mundo Este fue un mensaje De la organización De países Exportadores De presos Últimos Co truth De esta Vengar Tod 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 HonorboroughALKfunks dónde